Pues vamos a matar a Kematu, ahora sí Y... Vamos a matar a Kematu y... Vamos a comprar un caballo, a ver si tengo dinero No creo que cueste más de mil, ¿no? Pues mira, no puedo comprar un caballo porque no me da la opción ni sé cuánto cuesta Así que... Me ha dado la opción de montar el caballo sin robar Así que yo le he dado e ir para adelante Así que... Oye, tienen resistencia, ¿eh? Los caballos No está mal Y corre bastante Rápido, la verdad Vamos a esperar un momento Que venga Lidia Vale Porque ahí tenemos a un... Un tío que no me gusta nada Eh, efectivamente Se ha quedado bug Pues vamos a matar al guardia ese Vamos a ver qué tal se da ¿Eso era un hombre? Con barba No hay realmente nada No, no nos pagan a hablar Están perdiendo No estamos pagando No nos pagando Tío, ehm... Ninguna me está... ¿Dónde estás? Te voy a matar si me hagas. Nada. Ahora te pagas. No. 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 Esto me va a servir. Y esto, y esto, y esto. Vale. Lidia... Ayuda. Creo que tengo una herida. No sé por qué no ha... No sé por qué no ha... Porque no tengo estamina. Estamina es un problema curioso. Lidia, ataca, por favor. Buah, increíble. Bueno, está mal. Es que no puedo llevar mucho, mucho. No puedo llevar mucho, mucho. Mucho más. Vale. Voy a esperar un poco. Me debería de curar. Ahí está. Por la poción que me tomó antes. Ahí hay un cofre. No me deja. Vale, por aquí no se llega a nada. Hay una pala. No. No se llega a nada. ¿Qué fue eso? Pensaba que escuché algo. No, tienes que... Lo peor que podía hacer... Creo que se ha quedado guardado. ¡Lidia! ¡Bueno, bueno, bueno! Sí, tienes razón, estás de mi lado. ¡No! Sí, hombre, sí, hombre. A nada ha estado de matarme, tío. Un golpe tonto. Voy a guardar aquí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Vale, vamos a recuperarnos la vida. Tengo que ir mejor preparado para las situaciones. Mucho mejor. Ah, dinero, dinero, dinero de harina. Tú que conmigo. No tienes arco. Vamos a ir, entonces. No sé cómo, no. Hay que subir. Voy a guardar. Hay que subir, hay que subir. Son los pasillos, tío. Está limpio todo esto. Un cofre por aquí. Vamos a ver qué tiene el cofre. Es fácil de abrir. ¡Ay! Está ahí, ¿eh? Ah, no. Es para el otro lado. Es un poco... Ahí. Vale. Vale. No nos queda mucho para subir de nivel. Todo esto... Es que no puedo coger nada más. Vale. 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 De milagro, no me pillan el cepo. Anakia, ¡pull! Has demostrado tu fuerza, Lord. Para evitar más flujo. Creo que tú y yo tenemos algunas cosas para hablar. No, es una locura. O sea, mirad cuántos guerreros al aquí hay. Es una locura. No puedo contra tantos. No, 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 es un suicidio. Es un suicidio. Están en tu mano, guerrer. No es un secreto por qué estás aquí. Y has demostrado tu habilidad en combat. Nos hablo un momento. No hay nadie más que morir. Creo que todos podemos ganar de la situación en la que nos encontramos. Mis hombres no te atacarán si te bajarán tus armas. La ciudad se envió a la alpmeri dominión. No era para su juicio, Tanith podría tener su tierra en la guerra. Los otros nobles se descubieron su juicio y ella se la huiró. Quieren que ella rechida. La resistencia contra el dominión es bien y vivo y en el Hammerfell, y ellos quieren justicia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tú necesitas algo? Es una locura. Enfrentarme es una locura. Pero vamos. ¿Todo esto me lo puedo quedar? Es que es una locura. No, no. Pasando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ea! Volvamos a casa. A Carrera Blanca. A terminar la misión. A informar. De la traición que vamos a hacer a Sadia. Porque es una locura. Que no. Que soy nivel 6. Que no puedo contra tanto. O sea, es imposible. El caballo no seguirá por aquí, ¿no? No, no tiene pinca. Pues a pata. Hay que volver a pata. Tío, ¿por qué no puedo comprar un caballo? Pues nada. A pata. Bueno, lo siguiente que tengo que subir es magia. Me puedo curar. Necesito también ir más preparado. Con pociones y tal. Pero de verdad quiero magia. Para curarme. Es que cuesta mucho. ¿Por qué? ¿Qué me pide? ¿115? Me pide la magia. Y encima estoy herido. Todo es como muy fuera de combate. Y tal. Lo único que tengo es esto. Ocupar un poco. Madre mía. Madre mía. Deberio gigante. Eh... Lidia. Uh. ¿Qué es este efecto? Loro de cabeza Pues menos mal que me he curado Ahora llegas, ¿no? En serio, tío No gano para pociones No gano No, Akathos Me ha abandonado ¿Por qué Akathos? ¿Qué le pongo? Salud, voy a poner salud Sí Uy, me he equivocado Yo no estoy reflejado a esquina No traes lejos Esta es buena, ¿eh? Pero porque de block Tengo strong grip Este también es bueno, ¿eh? El de la armadura Me renta Voy a pillarme Quiero quitarme los efectos negativos De la armadura Es que cuestas mucho, tío Cuestas mucho Vale Vale, pues estamos bien Podemos hacer la misión Vamos a terminarla Yo creo que ya lo de la antorcha No la necesito Menos mal Que me ha ido De Barcadia, claro No Let me know Let me know If you want anything I think I got the clean mug Around here somewhere Any news of the Alakir? What? How? I thought they weren't allowed Within the city Pero ¿dónde voy a ir? No puedo seguir sigo por siempre. Después de todo esto, tengo que levantar y dejar de nuevo? Si realmente piensas que esto es el único camino, me confío en ti. No hay tiempo. ¿Cómo estamos haciendo aquí? ¡Venga! ¡Vamos! Sí, Holder. Tengo cuatro botas de vino, con dos bebés, siete botas de altho, y una venison de pita-grina. ¿Estás broma? La espada la tengo un poco mal puesta. Ahora. Me estaba dando mucho toco. Nivel siete. A ver, ya somos más o menos fuertes, no estamos ni mucho menos entrenados. De hecho, debería gastar el dinero alguna clase. Unirme a algún gremio. ¿Qué es esto? Seguimos en un rato. Hola, paralizado. Te doy un porcentaje, ¿no? Bueno, ahí vas. Puedes hacerlo malo, y, si puedo, no permitas que te compren con tu cara hermosa. Estás mejor que eso. 500, gracias. Le podríamos matar, ¿no? Dame todo el dinero, porfis. Ah, no tiene, vaya. ¡90! Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Ya, esto no me parece tan bueno, bueno, bueno. Aunque no está nada mal. Hola, Sadia, querida. Sé libre. Bueno, 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 aquí esa espada. Luego, es que está 60. Es que no está nada mal.